Si señor, si señor, cuando ya te sientas solo, cuando estés muy afligido, clava al señor. Cuando nadie te comprenda, y en tu ser ya no hayan fuerzas, clava al señor. Si cansado de la vida, va buscando una esperanza, clava al señor. Él escuchará tu queja, y te tomará en su diestra, y él será tu salvación. Si señor, si señor, si señor, cuando lágrimas derramen, sin contar con un amigo, clava al señor. Si aún apunto de la muerte, estás muriendo en el pecado, de verdad hay perdón. Si tu corazón desmayo, ¿por qué no se lo derramas al señor? Que no se ha enaltecido, que aunque estés muy afligido, entes tu libro. ¡Gloria a Dios!